Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Personera del municipio de Arauca abandonó el departamento por amenazas. Existía un plan pistola en contra de ella. Venezolanos se rebuscan la vida con la venta informal en el municipio capital. Cámara de Comercio dicen que han desplazado la mano de obra colombiana. Más de 30.000 venezolanos han ingresado a Colombia por esta zona de frontera. También se incrementó la delincuencia en Arauca. Alcalde de Arauca convocará a sesiones extraordinarias al Consejo de la Capital en los próximos días para modificar el acuerdo del cobro del impuesto del alumbrado público. Propuesta de la Administración Municipal fue la rebaja de un porcentaje del cobro del impuesto del alumbrado público. También la Alcaldía tiene presión de la Procuraduría General de la Nación. Autoridades del municipio de Arauca incrementarán los operativos contra el transporte ilegal. Taxistas de Arauca estuvieron de acuerdo con la medida. En Arauca está a punto de iniciar el invierno y aún no se dan comienzo a los trabajos de los sitios críticos de los ríos, quebradas y caño. Los recursos del Gobierno Nacional llegarán después de junio. Y la personera del municipio de Arauca abandonó el departamento por amenazas de parte del Grupo Al Margen de la Ley. Existía un plan pistola para atentar contra su vida. En las últimas horas, la personera del municipio de Arauca, Xiomara Sánchez, abandonó el departamento de Arauca por amenazas contra su vida. Así lo confirmó el alcalde de la capital araucana. Nuestra personera, a la doctora Xiomara, pues la amenazaron el día 27 de marzo de este año. Me manifestó, me puso un WhatsApp donde me manifiesta que la están amenazando. Ahí ya recibe una llamada de la policía donde le informan que hay un plan pistola contra la personera de Arauca. Seguidamente, al día siguiente, convoqué a un consejo de seguridad en el municipio de Arauca, donde las sugerencias por parte de la UNP es que tenía que salir del territorio de Arauca. Y en estos momentos, pues la personera de Arauca no se encuentra, en el municipio se encuentra en otro sitio debido a las amenazas que ha recibido. Según el alcalde de Arauca, espera que se le garantice la seguridad a la personera de Arauca para que regrese nuevamente a este lugar del país. Como alcalde, pues estamos apoyándola, estamos trabajándola para que ella se reintegre otra vez a sus labores, pero de un modo mucho más seguro. Igualmente lo estamos haciendo con muchos líderes sociales que están amenazados en el municipio de Arauca, como hay algunos presidentes de junta que han sido amenazados a través de estos años en el municipio de Arauca. El burgomaestre del municipio de Arauca rechazó las amenazas contra la jefe del Ministerio Público. Le pido a los grupos al margen de la ley, al ELN, a la FARC, que por favor dejen de estar amenazando a los funcionarios públicos y a los líderes sociales de nuestro municipio, de nuestro departamento, del país. Hombre, que esto no conduce a nada. Que hay que dejarlos que los líderes sociales y que los presidentes de junta y los personeros son personas que merecen todo el respeto, que son personas que ejercen una labor social importantísima para la construcción y el bienestar de nuestra comunidad. Por eso, desde estos micrófonos, estoy rechazando estos actos que conllevan al desorden, a la intimidación, a la extorsión y sobre todo al mal de nuestro municipio. Por eso, como alcalde, le solicito a las autoridades para que tomen los asuntos pertinentes en garantizarle la seguridad a estas personas. Hasta el momento se desconoce que el grupo al margen de la ley la amenazó. Solo se conoce que había un plan pistola contra ella. En estos momentos no conozco. Sé que había un plan pistola. No sé si es del ELN o de la FARC. Pero sí conozco un mensaje de voz que me dio la persona. Al parecer, las amenazas son por unas decisiones que tomó ella como personera municipal de Arauca. En estos momentos hay unos conocimientos que fue por unas posiciones que ella tomó como personera, pero realmente los pormenores no lo sé. La personera de Arauca se encuentra despachando desde otra ciudad del país, vía telefónica. Ella está en sus labores, pero por vía WhatsApp, por vía de teléfono celular. Las autoridades del municipio de Arauca investigan cuáles fueron los motivos de las amenazas contra la personera del municipio de Arauca. Y los ciudadanos venezolanos han desplazado la contratación de la mano de obra colombiana en esta zona de frontera. También se ha incrementado la venta informal en el municipio de Arauca. Diariamente siguen huyendo del régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ciudadanos venezolanos siguen ingresando a territorio colombiano por esta zona de frontera en busca de un mejor vivir. Le doy gracias a Dios que desde que llegamos nos ha costado sobrevivir, pero nos ha ido bien. ¿Me entiendes? Todos los días salimos a trabajar, nos levantamos muy temprano, nos acostamos muy tarde para sobrevivir el día a día. Pues no es algo que nos da mucho, pero sí sobrevivimos y salimos adelante con lo que hacemos trabajando dignamente. Muchas de las personas de nacionalidad venezolana siguen trabajando como vendedores informales. Bueno, aquí todavía se rejuña algo mejor que allá en Venezuela. Se vende mejor, porque allá en Venezuela no, como les digo, no. Por más que sea que uno tenga mercancía, no vende porque no hay efectivo. Y ahora que no hay luz, no hay banco, estamos bastante mal allá en nuestro país. ¿Pero a usted aquí en Colombia le toca pagar abriendo todo? Sí, pero siempre Dios bendice a uno y siempre vendemos algo. Vendemos, hay días que no se vende, pero la mayoría de los días vendemos. Y nos da para la comida y para mandar algo para la casa. Para doña Mayra Rondón, vivir varias personas en un mismo lugar es difícil. Aquí en la casa estamos viviendo 10 personas, 10 familias. Nosotros somos 10 personas que vivimos ahí, entre niños. Vivimos en una casa, sobrevivimos con el tinto, salimos a vender eso. Con eso es que nos ayudamos. ¿Es muy costoso el arriendo? Sí. 400 pesos, luz y agua. En el paso fronterizo con Venezuela, la guardia de este país a veces les incauta su mercancía. Para sobrevivir en Colombia, bueno, venimos de Venezuela, compramos una mercancía a los primos de nosotros. Y bueno, cuando llegamos aquí, cuando podemos llegar aquí, porque muchas mercancías se nos quedan en el camino, en las alcabalas. Y aquí empezamos a caminar, y bueno, pagamos residencia de la misma mercancía, la misma comida sale de ahí. Y bueno, tratamos de sobrevivir. Y también aprovechamos de buscar cualquier tipo de trabajo, pero como no tenemos los papeles como legales aquí, entonces bueno, nos toca duro, pues nos toca vender bastante, tratar de vender bastante. Para la Cámara de Comercio de Arauca, los colombianos se han visto afectados por la contratación de la mano de obra de personas de nacionalidad venezolana. La tasa de desempleo del municipio de Arauca es del 23.4%, la tasa más alta de Colombia. Tenemos cifras de que Arauca es la ciudad colombiana con mayor incidencia de desempleados venezolanos sobre el desempleo total, con un 60.4%, seguida de Río Hacha y Cúcuta, respectivamente. Igualmente, hemos observado también que la mano de obra venezolana ha desplazado la mano de obra colombiana. Y un dato importante que pudiéramos resaltar el día de hoy, es que de la población económicamente activa que vive en la frontera, gana menos de 300.000 pesos mensuales y la informalidad en venezolanos retornados es del 85%. Los araucanos se encuentran preocupados porque ya no consiguen trabajo en esta región del país. Y al departamento de Arauca han llegado un promedio de 30.000 personas de nacionalidad venezolana. Algunos se quedan en la capital de Arauca y otros siguen a los diferentes municipios del departamento. Al departamento de Arauca han ingresado más de 20.000 personas de nacionalidad venezolana, buscando un mejor futuro para sus familias. Los ciudadanos se han desplazado hacia los otros municipios del departamento. De acuerdo al registro administrativo de migrantes venezolanos que se llevó a cabo el año anterior, a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se conoce una estadística de 26.000 venezolanos que están distribuidos en los diferentes municipios del departamento de Arauca. Sin embargo, a esta fecha ya la estadística ha subido a más de 30.000 venezolanos que han seguido ingresando a nuestro territorio y algunos permanecen en el municipio de Arauca, que es el mayor receptor, otros se van a municipios como Tame, Saravena, Arauquita, y otros se van hacia el interior del país a través de las vías que comunican a Arauca con el departamento de Casanare. Sin embargo, pues este ingreso indiscriminado de migrantes al departamento ha venido generando una serie de dificultades, tanto en temas de seguridad como en temas de economía para el departamento. Según el secretario de Gobierno Departamental, la mayoría de venezolanos se quedan en la capital araucana y los demás continúan hacia otros municipios. Hay una gran mayoría que se queda en el departamento de Arauca. Otros, no tenemos estadísticas al respecto, pero sí sabemos que hay otros que salen hacia el interior del país. Los vemos por las diferentes vías del departamento caminando en grupos de 5 hasta 10 personas que marchan hacia los otros municipios y hacia el departamento de Casanare y por ahí siguen hacia el interior del país. Pero sí, la gran mayoría se queda en el departamento. El funcionario manifestó que con la llegada de venezolanos a Arauca se ha incrementado la venta informal. Sí, tenemos un problema con la informalidad que se ha generado a raíz del ingreso de los migrantes venezolanos. Esta informalidad ha llevado a que la mano de obra araucana o de los colombianos que viven en el departamento de Arauca prácticamente haya sido desplazada y como consecuencia se han incrementado los diferentes delitos en el departamento. El gran problema es que a los ciudadanos venezolanos le pueden cancelar menos del salario mínimo que a un colombiano. Obviamente que ellos están acostumbrados, de acuerdo al cambio, a vivir con mucho menos. Entonces, prácticamente un salario diario mínimo de Arauca o de Colombia para ellos representa mucho. Entonces, fácilmente los jornales de ellos los pueden bajar en un 30-40% con relación a lo que cobra un nacional. Diariamente se observan en las calles de la capital araucana una gran cantidad de personas venezolanas realizando el trabajo informal. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inician la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar. Porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. La Lupa Araucana. 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 Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero Y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar O desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una fiscalía de la gente Por la gente y para la gente El concejal de Arauca, Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Y entre otras informaciones El alcalde de Arauca convocará al Consejo Municipal A sesiones extraordinarias para el estudio de tres proyectos Entre ellos estará la modificación del acuerdo al impuesto del alumbrado público Varias horas duró la reunión entre el alcalde de Arauca Y el Comité Pro Defensa del No Pago al Impuesto del Alumbrado Público En el municipio de Arauca Al finalizar se llegó a unos mutuos acuerdos Se llegó a un acuerdo donde se le rindió un informe a la comunidad de Arauca En la Cámara de Comercio Donde nos reunimos con el Comité Pro Defensa del Alumbrado Público de Arauca Con unos profesionales de Arauca También se le hizo Estuvieron presentes en la Cámara de Comercio Estuvieron algunos concejales Estuvo ISBA Una gran parte de la comunidad de los comerciantes Y le dimos unas explicaciones muy serias y muy responsables A todo el auditorio Donde todo el mundo quedó Fue complacido por parte de la Administración Municipal De todas las rebajas que se han hecho De todos los estudios que se han hecho El alcalde de Arauca aseguró que la ley le exige Que deben cambiar las luminarias de alumbrado público La ley ha cambiado mucho en esto Carlos Y a mí desde el año 2017 que cambió la ley Pues el gobierno nacional me está exigiendo Que debo de cambiar las luminarias Que en estos momentos son de sodio Por luz LED Por electricidad O por la luz LED Este solo renglón vale 12 mil millones de pesos También tenemos que hacer unos planes de expansión Pues porque Arauca ha crecido mucho Y se necesita que esas partes nuevas Que están en Arauca En la próxima Administración pues empiece a iluminarlas Yo lo único que he hecho Es dejarle un municipio más organizado Al próximo alcalde Porque lo más antipopular que hay Es crear impuestos en el último año O regular impuestos O subir impuestos Yo lo estoy haciendo No en el ánimo de atacar los bolsillos De los araucanos ni mucho menos Sino de meter en cintura A más de 20 mil usuarios Que nunca le pagaban un peso al fisco nacional Y que lo estábamos subsidiando nada más Cinco mil usuarios de este sistema Los estratos 1 y 2 Si consumen menos de 150 kilovatios No cancelarían un solo peso Los estratos 1 Si no consumen sino 173 kilovatios No van a pagar nada El estrato 2 es lo mismo Si una persona por ejemplo O un usuario Consume 200 kilovatios En el estrato 1 y 2 Pues iría a pagar el 5% De los 27 kilovatios Que serían como 600 pesos al mes Si los consume Si no los consume Pues no paga nada El estrato 3 pues pagará La tarifa plena Del 5% Y así vamos aumentando A los grandes consumidores También se les rebajó Es así como todo el mundo Ayer salió satisfecho De las posiciones De la administración municipal Con este proyecto Del alumbrado público Para el burgo maestre Se necesita cambiar Esas bombillas A una nueva tecnología Como son las bombillas LED Les recuerdo A la comunidad de Arauca Que este proyecto Simple busca Simplemente busca Estas cosas Cambiar la tecnología Oxoleta Que es de sodio Y que pagamos Muchísima plata Por tener unos bombillos De sodio Que usted lo sabe Carlos Por ejemplo Un bombillo de sodio Vienen de 60 O de 100 vatios Con la nueva tecnología De luz LED Los bombillos son de 8 O de 10 vatios Si las cambiamos Pues nos vamos a beneficiar todos Ya que la energía Del departamento de Arauca Es muy cara Yo no suministro energía La que la comercializa O la que le trae Esa energía Es en el ar Yo que culpa tengo Que suban el kilovatio Yo lo que estoy haciendo Son dos cuestiones Una La modernización Del alumbrado público Que eso si es Correspondencia Del municipio Y la expansión Del alumbrado público Que es competencia Del municipio Por eso como alcalde Hemos llamado A un consenso Le dimos la cara Al pueblo Donde le dimos Las explicaciones Y donde las partes Quedaron sorprendidas Con el acuerdo Que está haciendo La administración municipal Para beneficiar A los araucanos La administración municipal Citará sesiones Extraordinarias Al consejo municipal De Arauca En estos momentos Se va a llamar A extras En esta semana A los concejales Del municipio de Arauca Para tomar varios Temas importantes Uno es la reforma A este proyecto De acuerdo Otro es sobre una adición Al presupuesto de Arauca El comité pro defensa Del no pago Al impuesto Del alumbrado público Quedó satisfecho Con los acuerdos Durante esta reunión Y con la modificación Del acuerdo En el consejo municipal De Arauca Del impuesto Del cobro Al alumbrado público Bajarán las tarifas Estratos Uno Y dos No se les cobraría Y a los comerciantes Bajaría un porcentaje La administración municipal De Arauca Buscó otro mecanismo De financiar Algunas tarifas Del impuesto Al alumbrado público Para algunos sectores En la modificación Del acuerdo Se bajarán Las tarifas La administración Es de puertas abiertas Y atendiendo Esa petición De la comunidad Y nosotros Ya previamente Nos habíamos dado cuenta Que había Unos usuarios A los cuales Tenía el valor alto Y teniendo presente Que la situación económica Del municipio No es la mejor Muchos comerciantes Sobre todo La parte de los comerciantes Estaba en una tarifa Del 10 Esa situación Nos conllevó A que Buscáramos Otros mecanismos De financiarlo Porque El hecho De presentar El estatuto En la parte De alumbrado público Era porque Está desfinanciado Los ingresos Que recibimos No alcanzan Para sufragar Los gastos Del suministro De energía Y el mantenimiento Del mismo Y mucho menos Para expansión O modernización Entonces El estudio Que se contrató Nos dice Debemos tener Mínimo Tanta plata Para poder Subragarlo El secretario De Hacienda Municipal Manifestó Que la Procuraduría General de la Nación Le hizo un llamado De atención A la Alcaldía Por el no pago Del alumbrado público Recordemos Que a nosotros La Procuraduría Nos llamó La atención De por qué Nosotros le estábamos Debiendo 1.400 millones De pesos De alumbrado público En el área Y no teníamos La plata Y entonces Eso conllevó A que buscáramos Fuentes de financiación Inicialmente La consultoría Conceptó Con esas tarifas Que actualmente Están vigentes Sin embargo En el estudio Que se hizo Buscamos otra Alternativa Que fuimos Previamente Y se la hicimos A ver a los concejales Se hizo el debate Con ellos Y al día siguiente Nos fuimos A la Cámara de Comercio Donde la comunidad Asistió Planteamos Nuestro proyecto Nuestra propuesta Y efectivamente Fue aceptada Por todos En este momento Aspiramos hoy A radicar el proyecto Para En un llamamiento A extras Para que los concejales Le den El debate Correspondiente Pero ya tiene El aval De la comunidad Y tiene el aval De los concejales El jefe De las finanzas Del municipio De Arauca Explicó Cómo quedarían Las nuevas tarifas Del impuesto Del alumbrado público Las tarifas Se bajaron Ostensiblemente Antiguamente ¿Qué ocurría? Los estratos 1 y 2 No pagaban nada Ahorita Con el nuevo Quedaron pagando Pero la alternativa Siguiente es Que los A los estratos 1 y 2 Los primeros 173 Kilovatios De consumo El impuesto De alumbrado público Es cero Lo que pase De ahí Lo que supere De ese valor Es el 5% Pero los estratos 1 y 2 En ningún momento Puede ser superior A 30 mil pesos O sea Se le puso Un tope Ese es un tope Que anteriormente Por efectos De estratificación Hay gente Que consumía En el estrato 1 Alrededor de 2 mil 400 kilovatios Entonces el valor Del alumbrado público Era bastante Al estrato 3 Se le dejó El mismo 5% Pero con un tope De 35 mil Y al estrato 4 El mismo 5% Pero con un tope De 40 mil pesos El funcionario Indicó Que el comité Que participó En la reunión Aceptó las propuestas Por parte De la alcaldía De Arauca El comité Aceptó la propuesta Los comerciantes Los comerciantes Estaban pagando El 10% Antiguamente En el 2002 Estaban con el 4.67 Ahoritica Quedaron pagando El 4% Para ellos Es un alivio Un alivio Donde la administración Contribuye Para aliviar En parte La situación Económica Que ellos están viviendo La modificación Del acuerdo Del cobro Del impuesto Al alumbrado público Se modificará En las sesiones Extraordinarias Convocadas Al consejo Municipal De Arauca En los próximos días Y las autoridades Del municipio De Arauca Se comprometieron Con el gremio De los taxistas A combatir El transporte Ilegal Ese fue el acuerdo Entre la administración Municipal Y el gremio De la mancha Amarilla El gremio De los taxistas Y la administración Municipal Llegaron a un acuerdo Con el fin Que se incrementen Los controles Y operativos Y operativos Y operativos Al transporte Ilegal Pues la alcaldía En estos momentos En estos momentos La armada Nacional Deben venir Y vamos a una breve pausa comercial De la política de deporte De manera progresiva En escenarios seguros Las escuelas de formación deportiva Son un programa de confiar Porque en confiar Sabemos lo que quieres Vigilado Supersubsidio El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo y el deporte Del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Ahora usted puede ser Nuestro reportero Con la sección Denuncia ciudadana En su noticiero La lupa araucana Con tu teléfono celular Puedes grabar Cualquier tipo de denuncia En su barrio O municipio Del departamento De Arauca Y enviarlo al correo La lupa araucana Arroba Gmail Punto com O al whatsapp 322-303-6950 Aquí te lo publicaremos Noticiero La lupa araucana El primer noticiero Del departamento de Arauca Y el primer noticiero Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delito. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y pronto iniciará la ola invernal y el Gobierno Nacional ni la Gobernación de Arauca han iniciado los trabajos para mitigar esta temporada. Los recursos del Gobierno Nacional llegarán después del medio año. A la Asamblea Departamental de Arauca les preocupa que va a iniciar la ola invernal y aún no se ven las inversiones para realizar los trabajos de mitigación del invierno. preocupante con la situación de la ola invernal y más preocupante con las inversiones que viene a nivel nacional diciéndonos que nos van a invertir acá al departamento de Arauca como el tema de Bojabá, el estudio que se hizo y el tema de Pedro Alonso. Temas supremamente delicados. Es un llamado acá al Gobierno Departamental y otro llamado al Gobierno Nacional. Nos dicen que las inversiones que es problema de Hacienda a nivel nacional, pero Hacienda dice que hasta que no aprueben el plan de desarrollo nacional no pueden invertirle. Quiere decir, amigos araucanos, que si nos va bien vamos a tener recursos por ahí en mayo, julio, cuando ya haya un desastre. Yo vengo diciendo al Gobierno Departamental que, por favor, no esperemos que el Gobierno Nacional nos invierta estos recursos. Ya tenemos el estudio, ya tenemos los proyectos. Prioricemos algunos proyectos de aquí que tenemos el Departamento de Arauca y con recursos del Departamento de Arauca. Eso es un llamado muy respetuoso al Gobierno Departamental en dos cosas. Se avecina un superávit. Claro que hay unos proyectos ya priorizados, algunos proyectos que ya están radicados, pero aquí es donde tenemos que tomar conciencia si es más fácil hacer un mantenimiento de vida o hacer una inversión sobre la hora invernal. El diputado del Departamento de Arauca, Marco Somoza, dijo que los recursos del Gobierno Nacional llegarán después de mitad de año. Créanme que no van a llegar, no van a llegar sino por ahí después de julio, julio, agosto o en mayo, julio. Eso es muy difícil, es que es muy difícil así ya para qué. Van a esperar que se suenan las cosas para ahí sí hay que declarar una emergencia manifiesta y ahí sí sacar recursos como pueden hacerlos, sacar recursos del orden departamental, del orden municipal y ahí sí invertirle. ¿Por qué no se hace un llamado a Arauquita, a Arauquita que invierta plata también, la alcaldía y el Departamento invierta plata y hágan esa obra, háganla, háganla y vuelvo, insisto, se tendrá que sacrificar, se tendrá que hacer algunos traslados y aquí estamos en la asamblea para defender los traslados. Por ejemplo, hay unos traslados de, por ejemplo, que alguien venga a una comunidad que tenga alguna pavimentada, pues ella va a venir a defender su pavimentada, ¿sí o no? Pero el departamento, la gente debe entender que hay prioridades, hay prioridades y es un mensaje muy subliminal que por favor en el superávit sacrifiquen, inviértenle a Fer Alonso y inviértenle al río Bojava. Para el líder político, con el año electoral muchos candidatos aprovechan las necesidades de las comunidades por las fallas que se están presentando en la temporada invernal. Sí, yo pienso que vienen las campañas políticas y yo lo que no quiero es que se preste esas necesidades para las campañas políticas y uno lo que quiere, mire, amigos araucanos, esa problemática no es de ahorita, esa problemática es de años anteriores y nos podemos, seguimos esperando que si el gobierno nacional no nos invierte plata, entonces dejamos suceder las cosas. No, aquí con todo respeto no podemos que las cosas sucedan para invertirles. Invertamos el gobierno departamental, vuelvo insisto, prioricemos, prioricemos y sacrificemos algunas obras, invertemos la hora invernal que supremamente es delicado lo que se avecina. El diputado de Arauca manifestó que también se realizó en el año 2016 un estudio del río Bojava en el municipio de Saravena y hasta el momento no le han invertido un solo peso. Hicimos un estudio en el municipio de Saravena, río Bojava, 700 millones de pesos, 2016, 2017, estamos ya en el 2019 y ni una inversión, pero yo no creo que esa inversión si el Estado de orden nacional no quiere, entonces no podamos hacerla. Es un llamado muy respetuoso al señor gobernador y al señor alcaldes que se unifiquen criterios, unifiquen presupuestos y por favor invertamos la hora invernal. La temporada invernal está a punto de comenzar en esta región del país y los trabajos de protección a los ríos, quebradas y caños no se han realizado. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Luz Paraucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que nuevamente se conecten mañana jueves a partir de las 6 y 30 pm. Feliz noche para todos. De la calle 20 25 20 19 24 20 29 25